Ahora estamos con Patricio Lustó. Decime, Patricio, esto es antes del partido. ¿Qué partido te espera? Ojalá que un partido lindo de ida y vuelta, con la premisa de que los futbolistas puedan jugar. Y bueno, yo tratar de dar todo de mí para que todo salga bien. ¿Son difíciles estos clásicos para dirigir? Son lindos. Yo creo que los clásicos en el fútbol argentino son hermosos. Me parece que es una de las ligas que tiene clásicos más lindos. Este es uno de ellos. Y bueno, la verdad que espero que todo salga bien, tanto para mí como para los futbolistas. ¿Y qué opinas de lo que pasó con Delfino? Respecto de qué decís vos. Del incidente de Vélez. No, mira, respecto de FIFA, que debe estar analizando el tema de prueba y error. Bueno, pusieron las cámaras para ver si el gol no gol. Nos dieron los intercomunicadores. Todo lo que nos ayude para tratar de ser cada día mejores y equivocarnos lo menos posible, bienvenido sea. Pero es un análisis que seguramente para brindarnos ese apoyo lo tiene que definir la FIFA. Muchas gracias y suerte. Hasta luego, gracias. Patricio Lustó, antes del partido contra Banfield.